Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan desde muy temprano en la primera emisión de Noti7 y de hecho a todas las personas que también se comunican con nosotros por medio del 5534-8061. Hay información muy oportuna que nos gusta compartir con todos ustedes. En nuestro segmento Yo Denuncio vamos a compartir estos videos que nos han hecho llegar precisamente una denuncia pública acerca de un robo. Este es un asalto precisamente en Boca del Monte. Según la información que se nos ha trasladado, se indica que el asalto fue en la zona 4 de Boca del Monte, en la colonia Cafetal 2 y ya los vecinos están preocupados por este tipo de situaciones que se han llevado a cabo. Estas imágenes que ustedes están observando fueron captadas por una cámara de videovigilancia justo en el lugar en donde se puede observar a una persona que llega hasta este camión, pero si usted se da cuenta, llega directo donde está el piloto. Y entonces, pues obviamente amedrenta a la persona que está conduciendo el vehículo, un camión que lleva producto de hecho y pues en este caso lo despoja de sus pertenencias. En este caso estamos hablando de lo que ocurrió justo. Mire usted, aquí se puede observar, esta persona va caminando, saca el arma y amenaza a la persona que está sentada en el sillón del piloto. Y entonces ahí despoja de sus pertenencias a este individuo. Pero vea usted, esto es lo que ocurrió. Según la información que ya nos ha llegado al 5534-8061, nos indican que el asalto fue en la zona 4, Boca del Monte, colonia Cafetal 2. Están solicitando a todas las autoridades, por favor, tener mayor vigilancia en el sector porque no es el primer caso. En este video que le estamos compartiendo a usted, este es otro video, pero vea usted, se supone que son las mismas personas que están delinquiendo en el sector. Y es por ello que ya todos los vecinos están preocupados. Mire, se van en la motocicleta, hasta se baja de manera sorpresiva y ve a las personas que están, pues, allí platicando en una de las calles y, pues, les quitan seguramente celulares, tal vez algún reloj o dinero en efectivo que tenían ahí las personas, amedrentándolos con arma de fuego y, obviamente, pues, amenazándolos que si no dan sus pertenencias, pues, seguramente, pues, dispararán. Aquí se baja el hombre, el otro, pues, que va conduciendo la motocicleta, da la vuelta, listo para salir huyendo, solo que se suba a la motocicleta ya con las pertenencias de los vecinos de ese lugar. Esto es en Boca del Monte, tanto lo que ocurrió con este camión que llevaba producto que ustedes pueden observar el video que nos han compartido y que ese video, de hecho, fue captado por una cámara de videovigilancia, tal como se puede observar. Y el otro, pues, ya se sabe de que fue precisamente en plena calle a bordo de la motocicleta. Ahí van estas dos personas. Se supone que son los mismos delincuentes que están asaltando en distintos puntos. Así es que esta es la información que los vecinos ya han hecho, pues, pública, en donde se da a conocer estas acciones y se están pidiendo mayor vigilancia en todo el sector, sobre todo porque están perjudicando incluso a las personas que están, pues, en este caso distribuyendo todos estos productos en las diferentes tiendas de conveniencia del sector. Gracias por compartir con nosotros siempre toda esa información, es información muy oportuna. Las autoridades toman nota de toda esta información para hacer las investigaciones del caso. El 5534861 es el WhatsApp de Noti7 para que usted, por favor, lo guarde. Si todavía no tiene guardado ese número, ese es el WhatsApp. Solo les recuerdo, ese número es únicamente para recibir todos esos mensajes con videos, con información pertinente. No se usa para llamadas. Estaremos pendientes de trasladarle todos los detalles de lo que vaya ocurriendo en diferentes sectores. Y desde ya, gracias a ustedes por compartir información por medio de nuestro WhatsApp. Siete de la mañana, diez minutos. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Tenemos más de Noti7 en esta mañana de jueves.